Igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible, podría llamársele la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida, en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias, como lo que ahora vamos a ver. Que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. Lo que ahora verán ustedes, está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no podemos, refutarlo tampoco. Simplemente los invito a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido. Humanos artificiales indistinguibles del modelo real, una nueva tecnología de inteligencia artificial para crear humanos artificiales indistinguibles de los reales. El término es muy ambicioso, pero los vídeos filtrados y la propia información suministrada por el creador del proyecto, Pranav Mistry, así lo confirman. El concepto Neon de Samsung, lo reveló la propia compañía hace unos días. Lo definió como un producto de inteligencia artificial para crear humanos artificiales, pero no desveló nada más. Las redes sociales pensaban que era una nueva versión de su asistente personal Bixby, pero no tiene nada que ver. Neon es una tecnología para crear humanos artificiales virtuales, tal como ha confirmado el propio creador del proyecto, Pranav Mistry, en Twitter. Esta información se ha ampliado con unos vídeos extraídos del código fuente de la web oficial de Neon. Este es uno de ellos, aunque no sabemos lo que durará online. Como podemos ver, Neon es una tecnología de inteligencia artificial que convierte a una persona en un humano artificial capaz de generar nuevos gestos, nuevas expresiones y nuevos movimientos a partir del modelo original. La clave está en que este humano artificial es indistinguible del modelo real. Es una tecnología tan espectacular como intimidante. La posibilidad de que tu clon digital cobre vida en Internet y se desarrolle por su cuenta. Y, lo más inquietante, será indistinguible de ti mismo. Las aplicaciones de Neon, si realmente cumple lo que promete, son infinitas. Desde usar nuestro propio humano digital en videojuegos o redes sociales. Hasta generar asistentes virtuales más humanos en web de comercios o atención al cliente, actores digitales en cine y televisión, etc. Inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué se está usando? La inteligencia artificial ya está en boca de todos, pero poca gente sabe lo que es, cómo funciona, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones. Respondemos a estas preguntas. Aunque ya sabemos qué es Neon, aún no conocemos los detalles. Principalmente, ¿qué tipo de captura de datos son necesarios para crear este humano artificial? Si se necesitan cámaras especiales y un caro equipo para crear estos avatares con IA o podrá hacerse con cámaras estándares para poner esta tecnología al servicio de todo el mundo. Yo soy Tony Hacker, pero ahora hablemos de los potenciales riesgos de la inteligencia artificial, los riesgos fundamentales son tres. Accidentes, malos usos y carreras de armas. Los sistemas de inteligencia artificial en ocasiones funcionan mal. Por ahora, los daños que pueden causar son limitados, aunque ya ha habido accidentes fatales con coches autónomos. Sin más que decir, me despido desde Caseros, Argentina. Chao. Así que ya sabemos que hemos estado enfocando en la realidad de apariencia de los neons. Ahora vamos a cambiar a otra versión de nuestros neons. Pero hemos estado mirando a más control de los comportamientos de los comportamientos y comportamientos de los comportamientos y comportamientos. Así que voy a poner dos neons aquí. Esta es la versión de Maya, y esta versión de la versión de la misma. So, I can ask Maya to smile. That's a good smile. Can you try another one? Or perhaps look surprised? Angry? Unskeptical? Uncertain? She can also speak. And I'm going to have her recite a story. And while she's speaking, I'm going to control some parts of her eyes and other parts of her face. So, let's have her start speaking. Once upon a time, there were four little rabbits, and their names were Bloxy, Moxie, Cottonsdale, and Peter. They lit with their mother at a sandbank underneath the roof of a big fir tree. Now, my dears, said Miss Old Rabbit, one morning you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's register. Let's try the eyebrows now. When my father had an accident there, he was put in a pie by Mrs. McGregor. Let's try the eyebrows now. Now, run along and don't go into the kitchen. And I will stand. I'm going out. Then Old Miss Rabbit took a basket under her throat and went through the blood of a bacon. She had a lucky blood and five current buns. Bloxy, Moxie, Cottonsdale, who was a good little bunny, went down to the lane to gather buttons. And the other side. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's arden and squeezed out of the gate. So, for the next part of the demo. He first ate some lettuce and some French beans. Then, he ate some rice. For the next part of the demo, we'll transition over to this one here. And I'm going to ask her some questions. I'll say, hi, Monica. Are you a human or what? Hi, I am Neon. I am an artificial human. I'm still learning about how humans talk, behave, and move. I am also learning new languages and expressions. Um, Monica, how old are you as a Neon? That's not really something I care about. Okay, fair enough. Are there any other Neons at CES? Yes, definitely. Is this your first time to attend CES? Well, I need to see us a few times before. Say, I hear you're good at languages. Is that right? Yes, that is absolutely right. Okay. Can you try something in Korean? Sounds very good. How about Chinese? And maybe Hindi? Okay. Okay, now you're just going off. So, uh, tell me, would you like to take a question from the audience? Yes, of course. Okay. Would somebody like to ask Monica a question? Monica, I'll repeat that. Are you married? That's a good question. I'll have to think about it. For a year.